Comienza un nuevo día aquí en Portia, donde tenemos supuestamente la casa ya reparada, aunque esto tiene más remiendo que otra cosa Bueno, lo que hemos dormido la primera noche bien, como veis ya no dice nada, ¿por qué? Porque tenemos todo el suelo reparado, ahora lo que es el resto de la casa, en fin, bueno ya así son dentro de un mes Vale, tenemos un super encargo que es hacer un puente, está echando un vistacillo a todas las piezas del puente y necesitamos muchas cosas que no tenemos Hasta luego, Liwa Bueno, me está dando una vuelta por ahí, pero antes, vamos a ver qué mensajito nos ha llegado el día de hoy Eh, del cuerpo civil, uh, chungo Tan solo quiero informarte de que el cuerpo civil de Portia puede aceptar encargos cuando se trata de recoger materiales de ruinas peligrosas Puedes publicar un encargo en nuestro tablón de encargos en el edificio del cuerpo civil del extremo norte de la ciudad En el tablón hay muchas normas que deberías leer antes de publicar un encargo, eso es todo Vale, cuerpo civil de Portia, ok, o sea que les podemos hacer encargos para que nos traigan cosas, vale Al final de esta semana necesitamos gente cualificada para inspeccionar ciertos productos, para coordinarlos No publicaremos ningún encargo normal durante el fin de semana, pero sí podrías entregarlos Vale, o sea que los fines de semana no hacen encargos, ok Y de Pauli, oye albañil, tengo un encargo varonil para ti, porque eres tan varonil que te lo voy a hacer a ti ¿Te apetece? Necesito tres cuchillas de cobre para mis muebles, y espero que sea de calidad varonil De acuerdo, por cierto, si aún no lo tienes necesitarás un afilador para fabricar estas cuchillas Eso es todo lo que sé sobre albañilería, gracias Vale, un afilador Bueno, lo que iba diciendo, he dado una vuelta por ahí, hay minijuegos, he conseguido un cofre, bueno, eh ¿Me he puesto a patear árboles? Sí, a patear árboles tío, vas a un árbol y le pegas una pataica en cosas Como por ejemplo, un capullo silvestre Y miel me ha caído, y miel en sí, o sea, lo que es la cera y la miel Me han caído frutas de goma Y no sé qué hacer con todo esto Porque necesito desbloquear, son 400, tengo 133 que he conseguido haciendo nada Pero bueno, los muebles Puente de la isla, necesito colocar la rampa y la estructura, que necesito muchos materiales Y necesito tres hojas de cobre, que no tengo Vamos a ver cómo se hace lo del afilador A ver ¡El afilador ha llegado a su casa! Afilador Necesito piezas viejas Un anillo metálico que solía estar presente en antiguas religios del viejo mundo O sea, que tengo que ir a la cueva sí o sí, ¿no? Piedra de afilar, dos Y luego barra de cobre Vamos, que tenemos que ir a las cuevas estas, sí o sí, no hay más historia Aquí, en el cacharro que pusimos la otra vez, puedo hacer ladrillos de piedra, eso sí Con la piedra y luego carbón vegetal, ¿vale? Con lo que viene a ser la madera Ok, vale Quería hacer Quería hacer Aquí, es aquí Lo que viene a ser Bueno, he estado viendo que los muebles en sí no son simplemente para decorar Por ejemplo, este te añade más dos de energía Este te añade más siete O sea, que cada mueble que pongas te añade efectos a ti Con lo cual, no está nada mal ¿Sabéis? Ya te obligan a poner para mejorar Tus estadísticas Cosa que me parece muy bien De momento quiero hacer un baúl Vale, 20 de madera Hacemos baúl Lo ponemos aquí Y lo vamos a poner tal que aquí Lo ponemos aquí Venga, ahí está bien Uy, sí, ya con los brazos abiertos en color Vale, entonces podemos Eh, pon No ¿Cómo hago? Vale, 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 vale Esa es la buena, esa es la buena Eso es lo que yo quería Esto... Bueno, vamos a vaciarlo todo Vale, la piedra, eso sí Me la voy a poner aquí Ah, mira, tengo leche también La leche la he conseguido en un minijuego Que es cutrísimo Pero ya os lo os iré enseñando No os preocupéis Quieto ahí Eso ahí Esto aquí Vale, ahora hay que ir dentro de casa Vale, entramos dentro de casa Tranquilamente Con toda la calma Que nos caracteriza Como siempre Y quiero poner un cuadro Ojo Ojo que puedo poner O bien, lo puedo poner aquí encima La cama, ¿no? Para cuando me acueste Que sepamos O aquí al lado Aquí al lado Aquí al lado no puedo, ¿no? Vamos a ponerle encima de la cama A ver Yo puedo elegir la altura Cómo soltar Pon el inventario Soltar, cancelar Rotar No se puede rotar esto Venga, lo ponemos ahí Encima de la cama Ahí Sí, señor Para que cuando nos levantemos Lo veamos todos los días Vale Eh, vaciado el inventario Espada 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 No tengo, ¿no? ¿Qué necesito para hacer una espada? Vamos a hacer nuestra primera espada Necesito madera dura Y... ¿Y qué necesito para hacer la madera dura? Porque para... Ah, mira Piedras de afilar Sí que puedo hacer ¿Y qué me pedía? A ver con mi memoria, pez Vale Dos piedras de afilar Diez de piedra Estas dos cosas sí que las tendría Pero... Luego dice... Piezas viejas Claro, necesito barra de cobre Que no tengo Y a su vez que lo hago con mineral de cobre Vale Y supuestamente esto lo que da Será... No sé si produce de piezas viejas O las necesito para alguien para la máquina Bueno, en fin Vale Eh... Pepepepepe Espada Vamos a centrarnos Quiero una espada Y necesito madera dura Pero claro Para la madera dura Voy a necesitar Una hecha mejor Y para una hecha mejor No tengo todavía Y la caña de pescar Necesito... Mira, tengo uno de cobre Nada No puedo hacer un... Lo que viene a ser una espada ahora Ojo Ojo, Emily Cuéntame, vecina La granjera Oye vecino ¿Tienes un minuto? Necesito hablar contigo Estoy un poco ocupado Pero te daré un minuto Claro ¿Qué pasa? Acabo de recibir una nueva receta de fabricación Procedente de fuerte viento Es una caja que se puede utilizar para cultivar cosechas La gente de fuerte viento lleva tiempo utilizándola y dice esto que es genial Puedes construirla y probarla para mí Si funciona como dice el anuncio Podría pedirte alguna de esas cosas para ti Venga, vale Quiero macetas Gracias, aquí tienes la receta Vale, y que luego... Efectivamente Vale, básicamente dice que me da... Que le han dado unas recetillas A su vez... Vale, yo tengo las recetas Pero... Vale, he aprendido jardinería Ok Y luego me ha dado también semillas Y un fertilizante Vale Entonces, a ver Si yo me vengo aquí ahora ¿Dónde me viene la parte de jardinería? Si es que me viene Nada Aquí, en misión Jardinería pequeña Necesito tierra Necesito heces de animal Y necesito tablón de madera A ver, el tablón de madera me está dando la vida, ¿sabes? A ver, tú te puedes venir aquí Y dices... Índice Y buscas tablón de madera ¿Dónde está aquí? Para ir para la izquierda Vale, y esto te lleva a esto Pero esto tenía páginas, ¿no? Que yo sepa ¿Hola? ¡Qué fuerte! ¿Y dónde está el resto de páginas? Catálogo de objetos Aquí, 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 aquí Aquí te dice todo lo que tenemos Y... ¿Dónde se consiguió? ¿Dónde se puede fabricar? Entonces... A ver, muebles Fabricación Tala Tala de madera dura Sierra de mesa civil Y claro, tú, gana, te coges Te vas a la sierra de mesa civil Y vas a flipar Porro de piedra afilador Sierra de mesa civil Necesito dos hojas de cobre Muy bien Porque ladrillo tenemos tal Y cobramos que tenemos que ir sí o sí A... A dar palos Vale, pero... Oye, la jardinera hemos dicho Que necesito tierra Y heces de animal Y pala no tengo, ¿no? Pico, pico Pero pala no tengo Bueno, montones de tierra y demás Vale, vamos a hacer una cosa Nos vamos... ¿Esto qué es? Acto de bienvenida Y la caña de pescar Vale, tenemos un par de misiones activas Así que vamos a ir a la ciudad Y vamos avanzando poquito a poco ¿Y esto qué es? Gratis Nunca hay que... Desperdiciar Vale, voy a hacer una cosa Para que la veáis Mira, mira, mira ¡Patada! ¿Ha caído algo? ¿Patada? No Pues de este árbol no ha caído nada Mi gozo en un pozo Bueno, pues así es como... Subo niveles dando patadas a los árboles Porque así entrenamos los espartanos como yo Vale, vamos a ver Que sí que ha caído algo Esto Fuera de aquí Y esto... Fuera Que lo puede haber dejado en casa también Te digo Pero bueno, vale Vale Ojo, que de gente, que de gente ¿What? Hi-Yo Tú debes ser la persona que me había hablado de Yo soy un poco simple Pero espero que podamos ser amigos Vale ¿Qué me cuentas? ¡Oax! No seas un profesor Pokémon, ¿no? Al Doctor Sue le gusta hacerme muchas preguntas ¿Cómo aprendiste a hablar? ¿Qué comes? Vamos, que eres un salvaje y te ha adoptado, ¿no? Muy bien, crack A ver qué más gente Bueno, el ruso ¡Madre mía, ruso! Hasta luego, ruso Vale, estos son Taka-taka Vale, aquí podemos comprar Torre de irrigación Pero esto es por materiales, ¿no? Son Discos de datos Y esto Chips o algo de eso Bueno, esta gente intercambia cosas Muy bien Venga, a ver, vamos a ver Los eventos ¿Dónde están los eventos? Mapita, mapita Vale Calle principal La caña de pescar Vamos a seguir para adelante Esto es un restaurante Está abierto Hola, Sonia Eres Sonia, sí Ya sé que eres Sonia Grupo de cotilleos Tienes que conseguir ¿Dónde consigues los conjuntos? ¿Qué conjuntos, hija mía de mi alma? Si llevo con el mismo traje Desde que llegué Llevo tres días con el mismo traje Vale, creo que me estoy yendo de madre, ¿no? La caña Ah, pues no A ver Por aquí arriba Nada Oh, un cofre Vamos And the winner is Dos mezclas de hierbas Así somos nosotros Y... Pues nada Saltemos Hola, Marta Tú eres probablemente el nuevo constructor Que todo el mundo está hablando de Un placer conocerte Cuéntame algo No me cuentes nada Que no me cuentes nada Que quiero ver lo que ventes Panadería de Marta Ojo Unos burritos de algas Y unos crepes Y unos crepes Muy bien, Marta Lo que es lo que viene a ser mobiliario ¿No? Ojo A cama de hospital Lámpara de noche Pensé que era libros de recetas Para aprender algo Aprende a fabricar Vale, esto es para aprender a fabricarlo Perfecto, perfecto Y te puedo vender Ok Listo Vale Seguimos Un día tranquilo en el pueblo Super herramientas Vale, tienes madera Tenemos un hacha simple Uff Bueno, pero el hacha simple es el que yo tengo Lo que yo quiero ya sería algo más tocho Globos ¿Por qué? Vale, kit de mejora Que sigue para construir cosas Un gorro de minero Un gorro de minero Es ideal para la minería Y para explorar ruinas Pues la verdad es que no me vendría mal No sé si comprarlo Porque necesitaría algo Pero ¿Lo compramos o qué? Venga, vamos a hacer gasto Pero aquí hay más cosas ahí Antes de nada Sombrero para aguas Sombrero para aguas Fuegos artificiales ¿Dónde está aquí comprar? Comprar Confirmamos comprar Confirmamos Quiero mi gorro ¡Ale, crack! Esta es ropa, ¿no? ¿Y la ropa te da beneficio? ¡Oh, sí! ¡Oh, madre mía! ¡Que se da beneficio, loco! ¡Me compro un bikini! ¿No me deja comprar un bikini? Sí Lo que pasa es que no tengo paz ¿Puedo comprarme un bikini? ¡Madre mía! ¿Qué otro va a ser esto? Un biomo Me quiero un biomo Te da un poco de privacidad También se puede usar para dividir una habitación Energía más cuatro ¡Qué bien! ¡Me voy! ¿Dónde estaba el de la pesca? Todo esto Justo todo de frente Ok Vamos a saludar ¡Ojo! ¿Qué es esto? Ah, el Portia Times Examinar Vale, 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 vale No me interesa Gracias ¡Hola, Sam! Miembro del Cuerpo Civil Hola, no te he visto por aquí ¿De dónde eres? Soy del espacio Y vengo a conquistar la Tierra Antes le llamaban Capitán Flecha de forma cariñosa Pero no le acabo de gustar la formalidad Ajá No sé de quién me hablas Pero adiós ¡Hasta luego, crack! ¡Un barbero! No me voy a cambiar el pelo ahora ¡Ojo! Espera Nos tenemos que poner el sombrerete, ¿no? ¡Vamos! ¿Me puedes llamar Don Señor Foco? ¡Mira cómo al hombro! ¡Holo! ¡Holo! Uf, si le pego una patada a esto Mi gozo en un pozo, ¿no? A ver, si le pego otra patada a esto ¿Reunir? ¡He reunido hierbas! ¡Y con las hierbas le pego una patada porque me da super fuerza! ¿Y qué leches es esto? ¡Suelta! ¡Suelta esto! ¡He reunido hierbas! ¡Así soy! ¡Qué majo! ¿Qué? ¿Dónde está el del... ¿Qué me está esperando? ¿Dónde? Caña de pescar, vale, debe ser alguien A ver, a ver, a ver, a ver Debe ser alguien lo de la caña de pescar que me está trolleando Se está moviendo por ahí por el mundo, ¿sabes? A ver quién es el de la caña de pescar que me está trolleando Vale, voy a fijarme bien en el mapa Porque claro, el trolleito este de la caña de pescar A ver, a ver, a ver, a ver Un poquito de frente Viene... ¡Ah, mírale, si es este! ¡Kiwa! ¡Pescador y uno de los hermanos Ulu! ¡Hola, soy Kiwa! El más pequeño de los hermanos Ulu ¡Somos siete! Así que se puede ser que tardes un poco en acostumbrarte ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me meo! Vale, a que me pesca Que si soy albañil No, pero dijéramos que sí Claro, hombre Vienes por la cara y me pides una caña de pescar ¡Claro, tío! Y mira, vas a juego con la gata Anda, llévate a la casa Nada Que le vamos a hacer una caña de gratis Así soy yo Más tonto que aparicio Vale, acto de bienvenida Venga, vamos al acto de bienvenida Vamos a seguir el mapita Pa, 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 pa Y el acto de bienvenida es... Aquí Pues ala, para adentro Danos un acto de bienvenida ¡Hola, Gale! ¿Deseas gastar mil de oro para cambiar el nombre de tu taller? Va a ser que no Que no quiero cambiar el nombre de tu taller Quiero hablar contigo Acto de bienvenida Deberías conocer a algunas de las personas que vivan en esta ciudad por su propio beneficio Hice una lista de clientes dentro de las paredes de la ciudad Si ya me presentan medio pueblo ¿Qué quieres, loco? Vale, venga, preséntate A ver si acabamos con las misiones tutoriales estas ya Que me están volviendo loco ¡Vamos! Tenemos que presentarnos en sociedad Aunque ya conozco a la mitad del pueblo Pero... ¡Eh! No pasa nada No pasa nada A ver, tenemos que presentarnos en sociedad Vale, uno es... Se está moviendo Aquí ¡Eh! 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 ¡No corras! ¡Que te pillo! ¡Albert! ¡Lo íbamos a conseguir! ¡Qué coño! ¡Eh! Se ha metido dentro ¿Le veremos dentro a Albert? ¿O habrá desaparecido? ¡Oh! ¡Hola, Albert! ¡Ah! ¡Bienvenido! Con tradiciones y construcciones ¡Oh! ¡Este nos mejora la casa y la granja! O el taller Vale ¡Hola! Presentado Por cierto ¡Háblame! Podemos colaborar en muchas cosas Estamos en contacto Vale Entonces yo me vengo aquí A ver Catálogo de construcciones ¡Esto es lo que yo quería buscar! ¡Enséñame! ¿Qué me quieres mejorar de mi casa? ¿Qué me quieres mejorar de mi casa? ¿O no? Sí Sí, padre ¡Hola! Casa Vale La estación es la que tengo La mesa de trabajo es la que tengo El gallinero ¿Puedo construir un gallinero? Pero no me cuesta nada Y una cuadra Y un establo Pero mi granja es esto Pero por Dios Pero por Dios Un gallinero A ver Digo construir ¡Amigo! Vale, vale, vale Me pides pasta O sea Tengo que darte Los materiales Y la pasta No vale con guete de la pasta Vale, 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 vale Y la cuadra ¿Cuánto cuesta? Vale Y el establo ¿Cuánto cuesta? Vale Perfecto Ahora puedo mover Vale, vale O sea Aquí puedo mover todo Y gestionarlo todo ¿No? Moverlo Mejorar A ver Mejorar Cinco piezas viejas Tablones de madera Ojo ¿Qué es esto? Recompensas Recompensas Será por lo que me deja construir nuevo Digo yo, ¿no? Una espada Muy afilada Cuidadito con ella Venga Nos vamos Vale O sea Que puedo mejorar Mogollón de cosas Desde aquí Ok Vale Pues nada Nos vamos con nuestro foco A otro lado Mira Como ilumino ¿Eh? ¿Se gastará La pila Del gorro? ¿Irá pilas? ¿Llevará batería? Bueno Vamos a ver Siguiente A ver Pero si a ti ya te conozco Diyango En el restaurante Vale Nos ha dado un zumito Que grande eres Ok Nos ha dado un zumo Venga A ver Que más gente que conoces Por aquí Uf Hay gente por todo El mapa repartida ¿Eh? Nada Conociendo a nuestros vecinos Ojo Tú vendes plantas ¿No Alice? Hola ¿No has visto un nuevo round? Soy Chisburger Chisburger doble para ti Muy bien Chisburger Déjame ver Que vende Chisburger No interactuar No flustería Ay Vale Chisburger Me vendes mogollón De flores Con etiquetitas De amor Oh Y un marca páginas Que grande Esto que es Un nudo de corazón Una manualidad Que bien Vale De plantas Bla 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 No me venden macetas Ni nada de eso Muy bien Vale Vamos a Interactuar con Lucy Profesora Muy bien No me importa la vida De la gente De aquí He venido a conquistar Los atados Hola Marta A Marta ¿Tengo que hablar con Marta? No Si no me pone Lo que me pone No tengo que hablar con ellos ¿No? Vale Vamos a entrar ¿Puedo entrar aquí? Sí Vamos a Saludar a la gente Hola Erwa Este es otro de los hermanos Junto al fuego ¿Cuánto tiempo Pienes quedarte aquí? Lo suficiente Como para asistir Venga que me piro No empujes Si me da la gana Soy un empujón nato Esto que Que Nasty de plástico Venga Nos vamos A ver Sigamos las estrellitas Concentrémonos Busco las estrellas En el mapa A ver Vale Aquí A Pauli El mejor hermano Venga Si ya nos conocemos Eres un crack Espera ¿Puedo pasar? Ah ¿Puedo pasar? Bienvenido Smallish builder Vengo Vengo Me vendes muebles Pero si ya Ya nos conocemos Crack Aunque no lo parezca A ver Bienvenido a nuestra pequeña ciudad Venga Si Tú me vendes mucha ropa Eres una crack Y tu marido No sé qué Y me das regalos por doquier Total tool Qué bonito A ver más Uy Tú eres el que recibiste Puño por todos lados ¿No? Tiene la mejor selección En estas partes Ahora Te veas como un buen niño Así que te voy a dar A ver más Para gratis Vamos Dos ladrillos Me podías haber regalado una espada Este es el que hace espadas Y demás Y bla 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 Ok ¿Qué nos queda? A ver Por el mundo de la devastación Vale Tengo que ir Aquí Y arriba Vale Y luego ya tengo que ir A la tienda de Sophie Y Lo del puente Ok Bueno pero lo de Sophie Por Vale Si tengo que visitarle Por la misión Ok Pues vamos Por aquí A ver Si cogemos algún atajo Que no conozca Hola May Adiós May Reportera del Times Venga pues nos vemos Si es solo por conoceros Hay que ser sociables Store La tienda del hombre misterioso No se cuando volverá No me digas Es un misterio Venga Aquí ahora a la derecha Civil Corps El cerdo volador Que bonito El símbolo de los cerdos voladores El cuartel general de este gremio Se encuentra en Luzien El gremio se ha comprometido Con la exploración del mundo Y la defensa de los débiles Tiene seguidores por todas partes Os conquistaría a todos No os preocupéis Para la clínica Hola Aquí vendrá que me cures Doctor Su Hey Bienvenido a Portia Soy muy solo el único doctor Por aquí Así que ven a ver a mí Cuando necesitas Seguir o comprar Items de salud Aquí Tengo estos Como un bien ¿Qué me regalas? Unas hierbas Qué grande eres Su ¿Y qué me vendes? De 10 a 6 Ah qué bien Y solo así si 10 Puntual como un reloj Pues no me vendas nada Su asqueroso Aquí son puntuales Aquí no vale esto De llegar a menos 5 minutos Y no te preocupes Te atiendo aquí Aunque sea 10 minutos más No No Aquí no vale Viajes rápidos no hay Que sería de gran ayuda Y esas cosas Aunque sea mi casa No Bueno ya hemos visto Un montón de gente Vamos a ir al rancho De Sophie ¿Por qué pongo esto? Tontería Venga Vamos al rancho De Sophie Y acabamos con esto Me ha parecido Otro más Pero bueno A ver si Vamos a seguir a Arlo Que tiene pinta de saber Ver lo que hace con su vida Que de niños Ahora todos al cole O a casa Que de noche Vale Ya se van todos a casa Mira como se van todos a casa ¿Qué vivís? ¿Todos a las afueras o qué? Vamos Hola Emily Y cruzamos Oye los espantapájaros No se pueden interactuar No Mira como es de noche Tengo mi linterna Para poder ver Soy un crack El otro espantapájaro Me molaba más que tú tío Vamos Vaya hombre De 8 a 7 Pues nada Vamos a casa a dormir Bueno a dormir O podemos hacer algo más ¿No? Antes de completar la misión Porque ¿Qué nos queda? Porque tengo otro Ah vale Nos quedan dos Simplemente El puente Y el acto de bienvenida Vale 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 Pues vamos a picar un poco de piedra A guardar esto Ya que estamos aquí En el En el super cofre que tenemos Vale Esto lo subimos arriba Esto también Esto es mármol también Y ahora hacemos así 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 Vuelta de hoja Esto es madera dura Que necesitábamos Y esto también lo dejamos aquí Lo guardamos todo Esto que es de la misión Lo vamos a dejar Esto aquí Y esto aquí Venga Así de momento Bravo Y a ver Vamos a reunir Un par de materiales Vamos a cortar Un par de árboles Vamos a tener Madera de sobra Y gastamos así Un poquito de estamina Vamos Esa la buena Oye Y si te peto en cacas Uff Nivel 1 Zasca Zasca que zasca 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 que ti Zasca que pan Zasca que pum Ni pa ti ni pa pum Pues nada Oh Pobresilla Venga Nivel 4 Llama colorida Ven aquí Atacan No atacan Parece que atacan Pero no me hace daño No 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 me hace daño Vale Vamos a petar el inventario Ven aquí Subiendo niveles Esta es la última Ya que me cargo Venga Vamos 34 Le he hecho un par de invíticos Ahí Estoy cortando el cuello Con un hacha Que lo sepas Pieles Carne Madera Autodestrucción Así soy yo Vale Un par de patadas Me he quedado con las ganas De que veáis Como caen las cosas O no Ahí Ahí ha caído Ahí ha caído Vale Una fruta de goma Dale patadas Y me llevo otra por el camino Venga Puedo patear lo que quiera Porque me voy a dormir Frutas de goma Frutas de goma Más madera Más madera Más madera Ojo Venga Venga A ver crack Que atinas Esa 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 es la buena Venga un poquito más de por aquí Fibra vegetal Dale 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 más Dale Ahí Hasta que revienta Esto que son los de runy y hierbas ¿No? Vale Ya hemos hecho un poco de gasto Ux piedra 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 Vale Ahora vamos a ver Que es lo que podemos Vale Todo esto se junta con lo que ya hay ¿No? Perfecto Esto Tráetelo Y eso Ponlo ahí Esto Aquí Ok Vale Entonces dijimos Uh Caña de pescar Necesito Nada Otro capullo silvestre Y esto Tablas de madera Que aún no puedo hacer Vigo son un pozo Vamos a dormir Y con las mismas Mañana por la mañana Terminamos De visitar A la gente de los pueblos Dormir Vale Vamos a terminar De ver a la gente de los pueblos Y Quiero irme a las ruinas Macho A ser un poco ruinoso Dormimos con el gorro Porque así somos nosotros De dormir con el gorro ¿A qué hora te levantas? Que no me he fijado Es bueno saber eso ¿A qué hora nos Nos levantamos? Nos levantamos Tal que a las 7 de la mañana Muy bien Pues vamos a ir a hablar Con Con la muchacha Que debería estar por aquí Me quedo sin estamina Emily No, a la abuela O tu madre No sé quién es Abuela Hola Me alegro de conocerte Si necesitas comida o semillas Pásate por aquí ¿Vale? Toma Deja que te dé un regalito de bienvenida Un poquito de leche Así me gusta Vale Pues ya estamos complicado O sea Completado todo Y ahora quiero que veáis una cosa Se vienen las maldades del mundo Me puedo llevar El pato Que me llevo un pato O un pollo Que me llevo un pollo O me llevo una gallina Que me de huevos Pero queréis dejar de que os coja todas Mírala Quiero una gallina Me llevo la gallina Gracias por la gallina Que no me has querido dar Adiós ¿Me detendrán por esto? Estoy robando una gallina ¿Sabes? Espera gallina No te vayas Uy Una gallina silvestre Ven aquí Ven aquí ¿Dónde va gallina? Tú sabes para dónde van ¿No gallina? Lo mismo luego se pira Pero Pero que A ver Es una gallina De bienvenida Pone musiquita de ¿Eh? A ver gallina Ala Vive y sé feliz Pero en mi rancho ¿Vale? Ojito Que hemos robado una gallina Esto puede traer repercusiones ¿Eh? Por menos de eso Se han venido revueltas Pero una gallineja Esto no lo hagáis En casa O sea No vayáis a la casa del vecino Y le robéis una gallina Pero aquí Aquí yo Sí Vosotros no Pero yo Sí Vale Lo tenemos Bueno Fabrica Cuchillas de cobre Vale ¿Dónde están? A ver ¿Dónde estaban Las ruinas abandonadas? Uno Esta es la dos Busco la uno Ruinas de la planta depuradora El cuerpo civil El cuerpo civil Ruinas abandonadas Vale Es Aquí Perfecto Vale Nivel de personaje Tengo tres puntos de habilidad Mira Vamos a subirnos Por ejemplo Este que nos da más experiencia Resistencia Resistencia Por segundo Al splintar Menos energía Menos energía Vamos a ir a una mina Seguramente tengamos que talar Pues hacemos uno de esto Y luego si corremos un poco menos Venga Aplicamos Total No sé hasta qué nivel se puede subir Luego lo mismo me arrepiento De haber hecho cosas de estas Pero es lo que hay A priori Es lo que hay Venga Vamos por aquí ¡Hala, hala! Al del café no le he saludado Me imagino que no habrá que saludarle Ah, ruina abandonada Ojo Hola ¿Es tu primera vez en las ruinas? Va a ser bien ¿Vale? Déjame explicar Entonces Todas las ruinas En la alianza de las ciudades Están reguladas Por el cuerpo civil ¿Una cuota semanal? Necesitas pagar Un gasto de mantenimiento Pero te daré un 60% de descans Por primera vez Cuando entras Te daré el jetpack Y el escanero Un jefe ¡Para loco! Mis recursos Se vuelven mucho más fácil Cuando tienes estas equipadas Cuando te vayas Necesitamos de nuevo Desde que son muy raras Este es un ruino abandonado No monstruos o robots Solo recursos Y reliques Como las paredes Lo que encuentras En las ruinas Es tu para mantener A menos Son armas Entonces Deberíamos Llegar A la iglesia Para destrucción ¿Cómo allá? Ok Estoy listo Have fun And be safe Vale O sea que Para entrar Tengo que pagar Vamos a ver ¿Quieres gastar 20 de oro? Venga Sí Habrá que probarlo Ascensor Ya, 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 ya Ya las he gastado Venga Vamos a ver ¿Quieres gastar 20 monedas de oro Pasar A otro área De las ruinas Abandonadas El proyecto Vamos a ver Que sí Vamos a ver Madre mía Pero Madre mía Que esa blaza Me acaban de dar Nada Necesito ¿Cuántas monedas tengo? 33 Bueno Pues hay que hacer pasta Vamos a ver Si esta gente Requiere De algún servicio O algo en especial Una casa ¿De quién es esta casa? Hola He venido a robar Pero no se preocupe No puedo interactuar Con nada No puedo robarle Ni un mísero jarrón Pues nos vamos Vale ¿Y cómo se supone Que consigo el cobre Si no me dejas entrar En la mina? Vale Necesitamos Pasta Así que Vamos a irnos A los encargos Si no A ver Siempre puedo Construir Yo que sé Unas cestas Un algo A ver Esto era Aquí A ver Necesitamos pasta ¿No? Venga Fácil y sencillo Para toda la familia Pasta de colorines A ver ¿Qué hay aquí? A ver Acción Edito urgentemente Dos afiladores Ayuda a completar El encargo Venga Afiladores Podemos hacerlos Dos placas de cobre Esto no tenemos Para hacerlo Tres cables de cobre No tengo para hacerlo Necesito dos mesas De piedra Venga Dos mesas de piedra Así que podemos hacerlas Vamos Vámonos a casa Vamos a completar Los encargos Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dos piedras de afilar ¿No? Eso por un lado A ver Tengo aquí Las misiones ¿No? Se puede ver Los encargos A ver La granjera Quiere que haga El este pequeño Necesito tres de cobre Vale Y luego La caña del pescador Y el encargo de gremios Encargo de gremios Afilador Dos Ah pero necesitas Dos máquinas de afilador Ojo Espérate Que lo mismo Entonces no Va a ser que no ¿Eh? Y fabricar la caña A vos partes A ver Para la caña Necesito un capullo silvestre Y una barra de cobre Para una barra de cobre No me da ¿No? No porque tengo Uno de tres Vale Yo entiendo Que la barra de cobre A ver Picando cosas de estas Mira ahí va uno de cobre Que si Dime que si Madre Uno de cobre Vale O sea que hay que picar Venga Otro de cobre Y no se que mas Vale Ya tengo dos de cobre Piedra Y mármol Vale Estas piedras las puedo picar Aunque son mas grandes Si no Venga Perfecto Que pasa Emily Sigo aquí Consiguiendo recursos No te preocupes Vale Vamos a ver Si podemos picar por aquí Más Vamos Level up Así somos nosotros Necesito un pico mejor Para este Ok Este si se puede Venga Dale duro A ver si me da aquí Otro de mármol Este no se puede Aquí piedras Aquí piedras A ver Las pequeñas Esta por ejemplo Perfecto Dame para que consiga Hacer minerales De cobre Hacemos barritas De cobre Y con las barritas De cobre Haremos una caña De pescar A lo cual Nos dará pasta A lo cual Haremos cosas mejores Y así mejoraremos Y así mejoraremos El mundo En un país En el que Vete tú A saber Que ocurre Este no Este es muy grande Este es muy grande Y esta que va justo ahí Al medio Tampoco no Por ver Dale a la pequeña Vamos Dale Pam Esa es la buena Pero me tienes que dar Cobre Cobre Aquí Aquí va un poquito De cobre Ahí lo tenemos Esta buena Esta buena A ver Patada al higadillo Patada al higadillo Necesito que me suelten Cera de abeja Nada No suelta nada Macho Sin fruta de goma Ok Vamos Oh Que ha soltado Una patata Ah no Un capullo silvestre Ponlo Ahí Ahí Dale patadas al árbol Que este tira cosas No dale nada más hoy Vale 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 Capullo silvestre Venga Que con esto ya Vamos a hacer una buena mejora Dale Patada al árbol Cuando no tengas Nada mejor que hacer Patada al árbol Por aquí ha caído Una cinta de goma O algo Vale Pico mejor Patada al árbol Vamos Vamos Tírame cosas Eso es Capullo de seda Y Miel real Madre mía Pero que fabricáis aquí arriba Como caen las cosas Dale patadas Venga Dale ahí Que tire cosas Que hemos encontrado un filón Vale 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 Si no da nada más Pero me ha puesto cera de abeja ¿Sabes? Ahora me falta la madera Tocha Pero bueno Nos apañaremos Ya Me imaginaba que no se podía Fruta de goma Venga Tírame cosas Que voy a estar dando patadas Hasta que me tires Todo lo que necesite Venga Vamos Vamos Venga Última patada Vale Lo tenemos Bueno 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 Vamos a ver Si consigo Por lo menos Hacer la caña De pescar A ver Para la caña De pescar Pito pito Golborito Una barra de cobre Vamos a hacer Una barra de cobre Barra de cobre Hola Dos horas y media Pero ¿Cómo? Y necesito Veinte de madera Repostar Vale Y ahora Como a fabricar Ol Loro Máximo de tres Confirmamos Siete horas y media Ahora Que si me voy a dormir Pasan las horas Y se construye Perfecto Vale ¿Qué más necesitamos? Ah Puedo hacer una espada ya ¿No? Huesos de animal Y espadas prácticas Vale Vamos a hacer una espada Vale Al instante Perfecto Tenemos espada Ya tenemos espada La 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 Vale Ya tenemos espadita Eh no 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 has captado el concepto No Vale Ya tenemos espadas Vale ¿Qué más necesitábamos hacer? Necesitamos hacer Eh Para las misiones Espérate Que me acuerde Esto de manual ¿Qué es? Así Misiones Eran dos afiladores La caña La jardinera Vale A ver La jardinera Necesito Dos heces de animal Tres de tierra Y tablones grandes Que para los tablones Grandes Grandes Necesitaré un hacha Mejor Y el hacha Mejor ¿Con qué lo consigo? De bronce Imposible Imposible Ok Bueno Por el momento Lo vamos a dejar por aquí Hemos conocido A todo el pueblo Ya tenemos nombre De nuestro taller Vamos a hacer La primera caña De pescar Con lo cual Nuestro primer encargo Veremos a ver Que más encargos Tengo por ahí Y a su vez Cuando consiga Un poquito de pasta Entraremos en la mina Conseguiremos cosas Luego Eh No sé Por cierto La gallina La gallina Ha vuelto a su casa ¿No? Sí Vale Bueno Pues sin ningún problema Intentaré construir No sé Alguna cesta Alguna cosa Que pueda vender Para conseguir más pasta Y así continuaremos Nuestra vida Aquí En Portia Adiós Chao 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 Gracias.